Continuando con el segundo día de la Semana del Estudiante 2016, en homenaje a Segundo Cueva Selly, se desarrolló en las instalaciones del Teatro de la Unidad Educativa La Inmaculada el concurso de oratoria segunda categoría, donde intervinieron alumnos de octavo a décimos años de educación básica. Cada uno de ellos, plenamente preparados, resaltaron, mediante dicho género literario, la vida y obra de tan ilustre músico y compositor lojano, autor de uno de los temas musicales que ha traspasado fronteras, como es pequeña ciudadana. En 1923, su padre le envió dinero para que se traslade a Colón, en Panamá, donde fue huésped de Colón, Eloy Alfaro. En el hospital de esa ciudad le operaron la vista, pero no mejoró. En 1926, se enamoró perdidamente de la joven Victoria Espinosa Ruiz, quien terminaron casados un año después. La música es el corazón de la vida, pues él sabía que por ella habla el amor, si en ella no es bien posible, y con ella todo es hermoso, y no se equivocó, he dicho. Créanme lo que no me ha llamado la atención de escuchar tanto talento joven. Yo soy lojana y como tal, desde niña, sabían cultivarlos. Gracias a Dios hemos estado rodeados en una ciudad tan chiquita, pero ahora que han engrandecido la patria, la loja, veo que igual crecen los talentos. Compañeros de aula y docentes de los participantes acompañaron a los oradores que luego de sus respectivas intervenciones, recibían muestras de aliento y felicitación mediante los aplausos, además de ser los principales testigos de tan elocuentes y emocionantes discursos. Yo creo que es una perfecta idea porque aquí es donde los estudiantes tienen la forma de expresar su arte que tienen dentro. Por ejemplo, el laboratorio es una forma de expresarse mediante al público, expresar lo que uno siente. Yo creo que es una buena idea. Me siento muy orgulloso de participar en esto. Es algo muy hermoso que den esto a los adolescentes, que se preparen, que vean la vida de otras personas que han sido grandes músicos lojanos. Estuve preparándome con la licenciada Esperancita Morgovejo, una muy buena licenciada que me ha preparado con duro esfuerzo. Empecé desde abajo y hoy demostré mi talento. La juventud es un elemento que puede ser presa fácil de otro tipo de antivalores, por lo tanto desplegar este tipo de valores que sobre todo nos dan una identidad, que nos hacen sentir orgullosos de ser lojanos. Me parece que es lo que tenemos todos los días, maestros, padres, guías y todos estamos encargados de la educación de los jóvenes, incentivar en ellos para que nuestra identidad, como digo, pueda crecer y podamos, nuestra autoestima de lojanos y de ecuatorianos puede estar en el nivel que debe estar. Los ganadores de dicho certamen académico fueron Camilo Castro Añasco, de la Unidad Educativa Liceo de Loja, Jorge Torres Toledo, del Colegio Militar Lauro Guerrero y Pablo Padillo Ortiz, de la Unidad Educativa Ateneo. Además, se entregaron menciones de honor para Daniel Aquituizaca, del Colegio Daniel Álvarez Burneo y Carlos N., del Centro de Adolescentes Infractores de Loja.